Saludos, saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comportar un video titulado, cambio de la red Wi-Fi. Ya compramos una cámara, una cámara económica, una cámara básica de tipo robótica, y ya lo teníamos enlazado a una red, una red Wi-Fi. Pero, la cambié de lugar, la llevé a mi mamá, la llevé a mi papá, me cambié de proveedor de internet, etc. Y por obvias razones, ya no la voy a poder visualizar en el celular. Ya no la voy a poder visualizar en el celular. ¿Qué debo de hacer para redireccionarla? Volverla a configurar para que se pueda ver en el celular. En esta práctica, va a utilizar esta cámara que es común, una cámara económica. Primer punto que tienes que tomar en consideración. Si te cambiaron el proveedor de internet, actualmente, llamémosle las bandas, es de 2.4, de 5 y de 6 GHz. Si tú no te puedes conectarte al router, puede ser que esté configurado de 5 o de 6 GHz. Las cámaras económicas, estas cámaras, trabajan a 2.4 GHz, por lo general, 2.4 GHz. A eso es lo que ellos trabajan normalmente. El router es aquel que me va a decir a qué banda está trabajando. 2.4, 5 o 6 GHz. La diferencia, ¿por qué es 2.4? Porque 2.4 se le conoce como el rompe paredes. Significa que él no transmite tanto ancho de banda, tanta información, tantos datos. Si no, más se enfoca en la potencia para poder pasar varias paredes. Inclusive, hay routers actuales que son dual o de triple. Significa que puede darte frecuencia de 2.4, de 5 GHz o de 6 GHz. Pero si tú te haces la pregunta, ¿cómo tú sabes cuál GHz tiene tu router? Porque uno no sabe, te puede explicar de cuál, de 2.4, de 5, de 6. Entonces, lo primerito tienes que saber, si no te enganchas, no te vuelves a conectar, es saber a cuántos GHz está trabajando tu router. Te puedes descargar un app, que esta es la que utilizo yo, Wifi, analizador Wifi, del Play Store o del App Store. Y te va a decir las bandas, 2.4, 5 o 6. Por ejemplo, la primera que sale es de 5 GHz y yo veo que no tengo nada. Solamente tengo el principal mío, que es de 5 GHz. De 5 GHz. Tengo prácticamente, no hay ninguna red. Pero, si tú ves que tu nombre de tu red está aquí y no está en 2.4, significa que tu router solamente está trabajando a 2.4. Veo que 2.4, si hay bastantes, algunas son mías, de diferentes equipos. Y yo veo, en base al nombre de la red, Wifi, ID, que tengo en la identificación, a qué banda pertenece. Si fuera de 6, no hay nada, ningún equipo de 6 GHz conectado por este sector. Te comparto mi número de mi WhatsApp, estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, algún tipo de trabajo que nos quieras brindar, me puedes escribir. Esta es la camarita, como habíamos conversado, cuáles son los pasos. Paso 1. Si yo la voy a reconfigurar, lo voy a reinstalar, lo voy a redireccionar. Primer paso es saber el router a cuál GHz está trabajando. 2.4, 5 o 6. O el router es dual o de 3 bandas. Yo tengo la memoria micro SD y tengo el botón de reset. Tengo la memoria y el botón. Yo tengo que presionar el botón, aproximadamente unos 12, 15 segundos. Lo suelto y tengo que esperar. Aquí estoy yo presionándolo, es con un clic. Un clic de papelería. Yo lo estoy presionando para que se me reinicie los valores por default. Al reiniciarse los valores de default, lo que va a suceder es que el ID o el Wi-Fi o la red que tenía configurada se va a borrar y va a estar a espera que le mandes la nueva red, la nueva Wi-Fi. Lo reseteé. Esperas un momento, uno o dos minutos. No hay que desesperarse. Él se va a decirte unas frases en inglés y se va a dar la vuelta a la cámara. Y va a comenzar, tic, 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 ya está lista. En este caso, esta cámara trabaja con la aplicación G-Load. Yo ya la tengo descargada. Ya tengo un perfil creado. No voy a crear perfil. Voy a simplemente añadir dentro del perfil que ya existe. Voy a conexión Wi-Fi. Conectarse a través de Wi-Fi porque tengo un router que yo ya determiné si es de banda 2.4, 5 o 6 GHz, que es lo primerito que debo de hacer. Recordemos que las cámaras trabajan a 2.4, igual que la domótica. Va, dice, espere 20 segundos hasta que escuche una secuencia de tono. O sea, tic, tic. Avanza, tic, 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 tic. Entonces tú ya dices que ya está. Escuché, activas el Option Button, el circulito. Le vas a poder, es siguiente. Le activas el Option Button, le pones siguiente. Y él te va a decir a qué red te vas a conectar. En este caso, yo tengo mi red y tengo la contraseña de la red. Tengo una contraseña de la red. Él está diciendo, la cámara, dime a qué Wi-Fi me conecto y cuál es la contraseña para permitir que el router me dé una dirección IP privada y yo pueda enlazarme el nombre de la red y la contraseña. La camarita, en este caso, tu celular, tu equipo móvil, le va a acercar al lente de la cámara. Aquí te dice, aquí en este momento, como en este ejemplo, aquí está tu celular, aquí está tu cámara y le vas a acercar el lente del uno con el lente del otro. Para que pueda escanear el código. El código mira hacia el frente, hasta el lente de la cámara. El código QR mira hacia el lente de la cámara. Y él se va a conectar. Él te va a decir, espere que se está conectando. Activas el option button y dice, el dispositivo ya está emparejado. Le pones el nombre del dispositivo y nada más. Y de ahí a ver, este es lo que yo estaba emparejando. Nada más. Entonces, resumiendo. Uno. Debo de determinar qué frecuencia tiene mi router donde yo me voy a conectar. 2.456 GHz. La cámara, por lo general, trabaja 2.4 GHz. ¿Por qué? Porque es el no rompe paredes. Para que en una casa la puedas tener una buena conectividad. Número dos. Del app, tú lo vas a añadir a través del Wi-Fi. Tres. Debes de tener el usuario y la contraseña. La cámara te va a pedir que le des el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña que se va a añadir. Es algo sencillo. Espero que te sirva. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Suscríbete. Todas las semanas hacemos el esfuerzo de subir uno o dos videos. Enfocado es al funcionamiento y problemas que tengan los diferentes tipos de cámaras o equipos de CCTV. Saludos, Guayaquil, Ecuador.